Bien, y nos vamos en el torrente de... ¡Seis Maulinas! Y por cortesía de... ¡Seco Herlaro, el Espíritu de Parabá! ¡Chis Caballitos, señoras y señores! En el torrente de Seis Maulinas le corresponde la salida al artista de Quiguita MC, el cantor sentimental, compras y vendas, Rick Iber, aquí está, Richard Rodríguez. Estoy viendo el doble. Y cuando veo el doble, así mismo cobro, San Potrucho. Vea, así es H. Cueva. Ahí va el torrente. ¡Juancito Cruz! Y el ingeniero Caña. La dupleta ganadora toca. ¡Seleonel Pinto y el hijo de mi amigo Jacó Mendoza! Filmaciones Robles, humildemente a hijo. ¡Ey! ¡Seleonel Pinto y el hijo de mi amigo Habla. ¡Juancito Cruz! ¡Pero, que prima de lo conm Breaking Ya! No, seleonel Pinto y el hijo de mi amigo ¡M stato aquí el hijo de mi amigo Ay, deja la ropa sucia que mañana la lavo yo Recuerda lo que te dije en la orilla de Río Muñoz Ayer oí en baja voz, ayer oí en baja voz Mientras dormía en mi sueño A un ángel que con empeño me daba quejas de Dios Sirviendo de portavoz de Dios dice que este a veces Se queja hasta se entristece del humano pecador Siempre lo llama Señor, pero nunca lo obedece ¿Vas a gorriar o vas a cantar? Agua, déjeme trabajar, déjeme trabajar, amigo Te llegó a la mesa, maldito de las cuatro, Natia Gorriá Agua, 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 agua Ay, mamita Ay, pobrecito yo que no tengo a quien me quiera Agua, 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 agua Honorable Luis Pito, Luisa Agua, agua, agua Yo siempre escucho a la gente quejarse de los demás Buscando de Satanás Buscando de Satanás Sabiendo que Dios te siente Por algo tengo en la mente Cuando vivo a viva voz Mantenéndome veloz Con la rima y el sentido Más vale no haber nacido Aquel que se enfrenta a Dios Más vale no haber nacido Más vale no haber nacido En el sentido Más vale no haber nacido Más vale no haber nacido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Roño Rodríguez Candidato a representante del Chumical de las Minas ¡Saludos! A veces nos olvidamos de las leyes del Creador Y en momentos de terror ¡A Dios entonces buscamos! Creemos que lo engañamos Pero el Padre Celestial Califica el bien y el mal Que tus actos representas Porque hay que rendirle cuentas El día de juicio final Estoy tomando seis cuareranos H. Cueva Sé que mándenme un saludero acá, por favor ¡Buenas guitarras españolas y mi patria! ¡Plinio Wilson! ¡Wilson y Plinio! ¡Buenas todas suyas! ¡Guitarras españolas y mi patria! ¡Ay, José Miguel Velázquez! ¡Sorríe! Violín De la Enea de Guararea Hermanito y Proa ¡Se preocupen! Que de esos individuos me encargo yo ¡Ey! Por la mañanita Y oiga a la mujer bonita Y ya ¡Uoh, uoh, uoh! ¡Ay, yo me! ¡Uoh, uoh, uoh! Yo pensé que me quería Y ya eran engaños de ella Oiga a la mujer bonita Lastima que no me quiera ¡Uoh, uoh, 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 ya! ¡Uoh, uoh, uoh! ¡Aprenda! ¡Animal! Decía que Dios dice que El hombre en su travesía Lo llama luz cada día Pero su imagen no ve Que si en verdad tiene fe ¿Por qué por su amor no lucha? Porque personas hay muchas Que he escuchado de sus labios Llamarle a Dios el sabio Sin embargo no lo escuchas ¡Ey! ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra llanara! ¡Ey! ¡Agua! Rosa Bonilla el compa ¡Saludo! Oye la gente de Finca Castro ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! ¡Agua! Isa Castro ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! Gracias Isa Castro Padrino mío Gracias Jacinto H. Cueva Por la botella de Seco Herrerano ¡Se combina! Saludos a Ronald Saavedra Y al templero de la cerca ¡Vuelve porque resuelve! ¡Ey! La gente de Seco Herrerano Por ahí vienen los muchachos ¡Ey! ¡Agua! ¿Qué se hizo José Pinto Popular Candelo? ¡Ey! ¡Candelo! ¡Agua! 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 ¡Oh, oh, 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 yeah! ¿Qué se hizo Olivia Barria? ¡Vente, villas, ahí está! ¡Olivia Río, sí, sí! ¡Agua! ¡Eh! ¡Agua! ¡Eh! ¡Pobrecito yo! ¡Ay, pobrecita ella! ¡Pobrecito yo! ¡Ay, pobrecita ella! ¡Agua! Si me acuesto me persigno Igual cuando me levanto Para pedirle a mi santo Que me aparten del maligno ¡Sí, pasión es Raúl! Quiero ser un hombre digno En mi esperanza confío Si a veces me desafío Pidiendo a Dios por mi voz Y otros se acuerdan de Dios Solo cuando tan cojo ¡Agua! ¡Gitarra! ¡Sí, a verla! ¡A verla! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au! ¡Sentimiento! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! Caballero John Clever Con la gente grande Distrito de la Mina Candidato Triunfadores ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¡Au, au, 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 au! ¿De qué nos sirve decir que nuestro Dios es amor si sus pasos de esplendor no lo queremos seguir? ¿De qué sirve repetir un aleluya capaz si cuando a la iglesia vas pensando de ser distinto te despides del recinto hablando de los demás? Dios lo bendiga Hablando del 5 de mayo Luis Pinto La gente de las minas cabecera Se es otro que se puede quedar la maca que no se lo gana nadie Al igual que mi amigo Justincito Ramos Casilla 1 allá en Cerro Largo, Yocú Por la mañanita y oiga la mujer babita Te lo voy a decir pero no digas que yo te lo dije Lo llaman Dios Poderoso Lo llaman Dios Poderoso Me dijo el ángel aquel Mas sin embargo de él no se muestran temerosos Lo llaman mundo afanoso Eterno y no lo buscamos Rico también lo llamamos Y muy poco le pedimos Otras veces le decimos Padre pero no lo ramos ¡Ey! ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué violín! ¡José Miguel! ¡Manos vueltas! ¡Ey! ¡Agua! ¡Es Rubensito Río! ¡Agua! ¡Es una fiesta o es una feria! ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! ¡Agua! ¡Ey! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ey! ¡Ey! ¡Yoh! ¡Yoh! ¡Oiga! Los padres y las religiones Los padres y las religiones Después de Martín Lutero Una cueva de musteros Y un atajo de ladrones Pido a Dios que me perdone Si los ves en un convento Debes mirarlos atento Decir esto no quisiera Que hagan la Biblia por fuera Y el mismo diablo por dentro ¡Otra! ¡Vámonos! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, morena! ¡Pobrecito yo! ¡Se que está corriendo! ¡Ya no estoy diferente! ¡Como anda, mi hermano! ¡Como anda! ¡Saludos! ¡Aleluya! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chatitín, peralta! Yo a veces veo a un pastor Cargar la Biblia en la mano Y un sentimiento inhumano Se adueña de su interior Sin embargo, ese señor Ya tiene la potestad Y se burla en realidad Del prójimo que trabaja Recogiendo las migas Para su felicidad ¡Aleluya! ¡Felicidad! ¡Aleluya! 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 los de los hermanos Cortés Dios primero y se dice José Miguel Velázquez Pliny Wilson Veltas ahí hey mi hermano Ariel Caballero gente de los Pitos la Pina hey pues no 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 Filmaciones Robles, humildemente ahí ¡Sí, señora! ¡Ahí está! Y a través de Radio Península 93.9 FM y Radio Reforma ¡Sí, señora! ¡Vilinil Wilson Huertas! ¡José Miguel Velázquez! ¡Ajá! ¡Sí, señor! ¡Qué brogada, cómo no! Iniciaba el amigo Richard Rodríguez, el cantor sentimental de Quijita y Peseros Cantabas. Ante todo, agradecerle al violín de José Miguel Velázquez y las atinadas guitarras de los hermanitos Huertas. Uno de los mejores guitarristas que tiene nuestro país. Así que ya viene fello prontamente. Mi hermano, yo trajo una décima de la autoridad de Luis El Cholo Bernal. Complaciendo a Juancito Cruz y a mi amigo Jacinto H. Cuevas con Torrente y el tema de Luis El Cholo Bernal. Gracias. Gracias, braga, cómo no, Atanasiojo, el artista de las matas de las minas. No se puede hacer énfasis. Tiempo es corto. Yo estaba cantando una décima de mi autoría. Quiero enviarle el saludo a... Oye, mañana nos vemos en Llanarriba. Quienes quince segundos. Quince segundos. Ya voy por ocho. Reina Doda, amigo. Trece de abril, allá estaremos en su fiesta. Ya va por trece. Nos vemos mañana en Llanarriba de los pozos, si Dios lo permite. Se acabó el tiempo. Quiero enviarle el saludo a la gente de Barrancada de las minas que están por ahí compartiendo. A toda la gente. ¡Eh, qué pasó, Isa! La gente de Barrancada de las minas que se encuentran presentes. Muchas gracias. Oye, amigo Sendu Montenegro. Saludos, hermanos, por acá.